Y miren, 300 likes y mañana subo Skynop, se los prometo, si esto llega a 300, es más, si esto llega a 300 likes antes de terminar el día, subo mañana Skynop, subo mañana, ok? Se los prometo, se los prometo, es una promesa de corazón ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video que es de la nueva intro, ojo, no es mi nueva intro, pero es la nueva intro y estamos en el mapa este de Survival Games que no me sé el nombre Pero bueno, el caso es de que este video va a ser cortito, va a ser sobre platicarles, de que ustedes ven que ya tengo una serie, digamos, oficial de este canal, ¿no? De que sería Skynop, ok, estamos peleando con este, ¡no! ¡No! ¡Pero chico de puta! Y bueno, como les estaba diciendo, ahorita que me mataron, regresamos de nuevo a este mapa, un saludo para MBXAgus que me dice que es suscriptor, un saludo para ti Y bueno, el caso es de que ustedes ven que yo tengo una serie en este canal, una serie, digamos, que oficial, porque es la serie que, pues, no sé, es muy apoyada, aparte de que ya tengo dos capítulos Por cierto, que pasado mañana, o tal vez mañana, dudo que mañana mucho, la verdad, pero tal vez pasado mañana, allá hay otro nuevo capítulo de esa, de Skynops, que es la serie que tengo Y bueno, pues la nueva intro, que es para Skynops, es una serie que, boom, están apoyándola muchísimo, tanto en todos los canales Y está muy chido, que, 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 que hagan eso y que, que apoyen a todos, ¿no? Ya que es una serie que, pues, es de Skyblock, pero, no sé, la apoyan mucho y les gusta, no, 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 yo no me esperaba tanto apoyo, la verdad, en la serie Pero, la verdad es que se agradece mucho, muchas gracias a todos, no, se la apoyan, por cierto, así que, bueno El caso es de que nos hicieron una nueva intro y, ¿qué? ¿Ya la quieren ver? ¿La quieren ver tan rápido? Bueno, se las enseño, vean la intro ¡Hola, super compañeros! ¡Cobres! ¡Ya mandé! Y bueno, ¿qué les pareció? ¿Les gustó la intro o qué? Pues, espero que les haya gustado Bueno, a mí, en mi opinión, es una intro 2D, no es como que vaya a ser una intro, wow, 3D, super pro, para una super serie HD Pero es una serie que me gusta, y al fin y al cabo, si es una serie así, chida y apoyada, pues, es bueno que tenga una intro, ¿no? Ok, amigo, amigo, bueno, vale, verga, amigo, por favor Y bueno, como les digo, estoy en survival games porque no sabía que, ay, chingada madre, ¿es sub? Oh, es sub, es sub, es sub, ok, 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 ok Ok, aquí tenemos otro super compañero ¡No! ¡No! ¡Corre! Perdón, sí, no hablo mucho, pero es que me concentro Ok, no, es que esos son team, son team, son team, 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 team ¡Tip, amigo! ¡No! Chinga madre Pero bueno, vamos a oír y hay que contarles Se me olvidó el nombre del que hizo esa intro, perdona Si no, si se me olvidó todo, pero estaré dejando el link de la intro Eh, de su video y de su canal, por si quieren ir a pasarse Así que, si le quieren ir a pedir una intro Este super, creo que había dicho en su video que no le cobró Y tampoco le cobró promoción Pero, bueno, eso es algo que se agradece mucho Que no pida nada de cambio, que lo haga por gusto Ok, vamos con estos super compañeros Amigos, ven aquí No le hagan dos B1, no hacen maricas ¡What! ¿What, what, what, what? ¿Soy yo? Lo vi muy rápido Ah, ya me quedé sin flechas Esto valió de la buena, chavales ¡No! Team, 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 team Ok, este es el suscriptor Un saludo para Clinical Lord Clinical... No, Sinical Lord Un saludo para ti, Sinical Lord Que me estás ayudando en esta parte ¡Uy, bajón de FPS! Y bueno, estaré dejando el canal de ese chico en la descripción Porque, no sé O sea, a mí me gustó mucho la intro Y, y bueno Yo creo que si no nos cobró nada a cambio Pues se merece Que, que... Amigos, no No ¿Este es Clinical? No, 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 este no es Clinical ¡No! 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 ¡Valió verga! ¡Ah! Este es bueno ¡Chinga! Y me llega el otro por de esas de seguro Así ¿No usas las cosas? No, esta parte está muy perdida, chavos ¡Ah! ¡No! ¡No! Ya no tengo flechas ¡Chinga de madre! Ahora es por aquí ¡Corren! 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 ¿Dónde está el otro voto? ¡Bum! ¡Qué fail! ¡Qué fail! Pues GG Así que bueno Espero que les haya gustado mucho Muchísimo este video No olviden dejar su like Para no subir más videos Que soy muy inactivo de mierda Pero bueno Les agradezco mucho por todo Muchas gracias por todo Ahorita estoy muy feliz Y no sé Muchas gracias Espero que les haya gustado La intro El canal del que la hizo Está en la descripción Al igual que los participantes De la serie de Skynoops Y miren 300 likes Y mañana subo Skynoops Se los prometo Si esto llega a 300 Es más Si esto llega a 300 likes Antes de terminar el día Subo mañana Skynoops Subo mañana ¿Ok? Se los prometo Se los prometo Es una promesa de corazón Así que bueno Sería todo por este video Muchas gracias por verlo Saben que me motivaron mucho Para todo Gracias por... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!